De la lista de asuntos que resolverían las salas de la Corte en su sesión de este miércoles destacan de la segunda sala de la Corte, el recurso de reclamación promovido por el Ejecutivo Federal contra la suspensión que otorgó el ministro Alberto Pérez Dayán contra la reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, la primera parte de las reformas político-electorales, mejor conocidas como Plan B. Dicha suspensión tiene el efecto de que las reformas no rijan en los procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila. De la primera sala, un amparo directo en revisión por el que determinaría si el Código Penal de Aguascalientes viola el principio de seguridad jurídica al negar sustitutivos de prisión para personas condenadas por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Poder Informativo, Mario López Peña.